Una cosita muy rápida para que me entiendo. En Andalucía tenemos una agencia climática y nos vamos a tener un comisionado que cambiamos la hecha y se llama Tulería de la Manico Pencha. Buenas tardes. Los años se reivieron y empezaron a empezar La gachita en la que hay no se abren La llevaron con Magastro, el marido la abrenó Y esa noche los huevos, el vino de mi mamera La gachita en la que hay no se abren La gachita en la que hay no se abren La gachita en la que hay no se abren La gachita en la que hay no se abren ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!